Bueno, ¿cómo están? Bien, vamos a hacer una práctica para dos días, para hoy y mañana sobre las tres pestañas que hemos visto en Word. Vamos a empezar Bueno, a ver, voy a insertar una portada Esta me gusta Año, voy a poner la fecha hoy Nombre de la compañía Vamos a ponerle Segundo Semestre Bachillerato Nombre Título Ejercicio De las pestañas Inicio Insertar Y diseño Tarea Tarea Número No recuerdo el número Ahí la agregan según ya en el ejercicio Ok Bien, vamos a ver de la pestaña Inicio Entonces vamos a poner Puntos Recuerden que yo aquí lo pongo en letra más grande para que se vean el video Ustedes tienen que usar tamaño 12 Y en los títulos Un 18 Más o menos ¿Sale? Ok Para empezar Va a llevar una portada Dos Títulos En 18 Areal Black Textos En tamaño 12 Letra Areal Párrafos Justificados Bien Lo primero que van a hacer es Una lista De ropa Van a ser 30 Productos Esto va a llevar un título también ¿Sale? Entonces esto en la hoja número 2 Van a poner Mi lista de ropa Y van a poner la lista de 30 Ajá Numerada Esto va a ser en la hoja número 1 En la hoja número 2 Una lista Con Viñetas De Países De Europa Y van a hacer 15 Para esto todo el ejercicio va a tener de Encabezado Word Primera parte De pie De página Su nombre Con la fecha Bien En la página Número 3 Me van a escribir Cinco veces La frase Sé feliz Sé feliz Contigo Contigo Mismo De esas Le van a cambiar A cada una Color Tamaño Y tipo Y tipo De Letra Una va a ir Centrada Una a la izquierda Dos a la derecha Y la otra Se queda a la izquierda Porque no la vamos a mover Bien En la siguiente En la página Número 4 Vamos a insertar En la Número 4 Va a ser Tabla De Premios A Empleados Se va a poner Una tabla De 6 Por 20 No De 6 Por 6 Esa tabla Va a llevar En los encabezados De arriba Puesto Y va a llevar Lunes Pero así abreviado Martes Miércoles Jueves Y Viernes Y la van a llenar Por ejemplo Puesto Capturista El lunes Tuvo un premio De 100 Después Tuvo uno De 200 Después Tuvo uno De 50 Luego Tuvo uno De 60 Y por último El viernes Tuvo nuevamente 100 Y así me van a capturar Todos los espacios Bien Vamos con la página Número 5 Me van a insertar Una Gráfica De columnas Con Calificaciones 4 4 Nombres De amigos Que tengan En la 6 Van a insertar Con Word 5 Dichos Dichos Algo así como Agua que no has de beber Déjala correr Más vale pájaro en mano Que ver un ciento volando Van a ser 5 En Word Art Diferentes Diferentes Colores Bien En la página 7 Bueno no Le van a poner a esa misma Un margen Artístico Unos pinos O cualquier cosa Que encuentren ahí En los márgenes Ok Este documento Lo guardan Un segundo documento Le van a poner Este Parte 2 La misma portada Pero le ponen Parte 2 Me van a bajar Un reportaje Sobre La comida China De esto va a llevar Tres Páginas Encabezado Comida China Pie de página Segunda parte Lo mismo Párrafos Justificados Tamaño 2 En la línea Se aplica Lo mismo Que está arriba ¿Sale? Se va a dividir En dos Columnas Va a llevar Mínimo Tres Imágenes Por página Recuerden Párrafos Justificados Muy importante Y van a bajar Una imagen En Blanco y negro O que sea Puro contorno Y la van a poner Como Marca de agua Ok chicos Espero este trabajo Para el día De mañana Tienen hoy y mañana Para hacerlos Mañana en vez de la clase Van a terminar este trabajo Y me lo van a enviar Antes de las 12 del día Ok Nos vemos Pao